El Puente Quebrado Cuenta los pobladores de Palauco, Agüila, así como también de Santa María, de un accidente que sucedió hace muchos años atrás, en el paraje denominado hasta la fecha como El Puente Quebrado, ubicado antes de llegar a Santa María. La historia cuenta que alrededor de los ochentas, un señor acompañado de sus hijos en una carreta bajó una fuerte tormenta. Al momento que pasaron por el Puente Quebrado, una avenida de agua voltea la carreta tirando a los tripulantes. El papá logró salvarse nadando hacia la orilla. A los niños se los llevó la corriente del Moraz Rey. Más adelante, debajo de un árbol caído en el río, encontraron a la pequeña, doscientos metros más adelante, al pequeño. Esta es una de tantas historias que se cuenta en los poblados cercanos al luchón Mosquiz Coahuila, que dice que a la fecha, en algunas ocasiones se escuchan lamentos y gritos. Más adelante, debajo de la fecha, en algunas ocasiones se escuchan lamentos y gritos.